Hola Empecé como a los 13 años Como a los 13 años en la escuela Le hacía magia a mis amigos Hasta que mis amigos se hartaron Este, y por qué decidí ser mago No sé, yo creo que el sentimiento que creaba Al yo ver un truco O sentir maravillado por un truco Yo creo que me encantó la idea De hacérselo sentir a la gente Mi familia siempre me hace crítica constructiva Y es fabulosa Siempre me apoya, siempre me ayuda Y claro, siempre me dice Que consiga otra cosa que hacer No solo magia, porque tal vez pueda salir mal Yo digo que bien Tal vez hay que acostumbrar a la cultura Porque no se ve mucho la magia en Panamá Entonces hay que ir tratando de inculcar esa parte En la cultura panameña Dani Da Ortiz O Juan Tamaris Son magos españoles Y los españoles son los mejores Para mí, son los mejores En el campo de estudio Que es el arte de la magia ¿Hasta dónde quiero llegar? Bueno, me gustaría, no sé Estar haciendo magia en teatro En todo el mundo, tal vez Una gira en todo el mundo Sí, podría ser Sí, para poder entrar Tienen que tener motivación Eso es lo más importante Si no tienen motivación No van a poder llegar A donde quieran llegar Seguir estudiando Y después Aportar algo Pensar Así sea Así sea su propia definición De qué es la magia Para ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!